Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermosa, huipil, llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermosa, huipil, llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Vamos, Cani, no te la pierdas. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Gracias. Gracias, gracias. Hermosa. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi señora linda, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Marisola Larcón, la nona. La nona. La nona. ¿Y qué edad tiene usted? Tengo 63 años, soy de Chaparral, Tolima. Viví prácticamente 50 años en Bogotá y ahora estoy radicada en una ciudad muy bonita también que se llama Calarca, Quindío. Es de nuestras bebés, porque usted es de la más jovencita que tenemos acá. Ah, muchas gracias. Sí, 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 sí. Y esa voz dulce fue lo que hizo que presionara el botón rojo. Esa voz dulcecita y esos matices que usted tiene y que de repente hace esos agudos y de repente baja con aquella delicadeza. Me encanta lo que hace, muy afinada. Gracias. ¿Qué sientes de estar aquí esta noche? ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bueno, primero que todo me están temblando las rodillas. ¡Pero hoy me saqué un clavito! ¿Se sacó un clavito? Sí. ¿Por qué? Hoy me saqué un clavito porque hace unos años atrás, más o menos 45, 50 años atrás, yo participé en un concurso de canto de una emisora cultural que había aquí en Bogotá, que se llamaba la Radio Zutatenza. Ok. Las finales eran en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Ok. Yo llegué muy confiada a la final, pero yo era prácticamente sola, ¿no? Yo era como la ovejita perdida. Y llegué allá con un pantaloncito de pana con flecos, parche aquí y parche atrás y una blusita. Divina. Oh, sorpresa. Cuando llego yo y veo a las niñas todas con sus vestidos de gala, así como estoy hoy. Sí, detrás el largo y todo. Sí, detrás el largo y sus peinados bien ostentosos y todo. No sabía si cantar o no cantar. El todo es que me llamaron y me armé de valor ante ese público tan bien que había con el de hoy. Y canté, pero salí corriendo. Salí corriendo de allí, no supe más. Un susto muy grande. Un susto muy grande y era como el patito feo. Entonces, ese día como que se rasgó un velo y eso fue una herida grande, ¿no? Pero hoy se restauró esa herida y hoy estoy contenta, feliz. Está guapísima. Muchas gracias. Con un vestido bellísimo. Muchas gracias. Le digo muy sinceramente que usted ha podido volver a venir con el pantaloncito de pan en los parches. Eso es lo que soy yo, quitado. Igual nos íbamos a dar la vuelta porque está tan afinada y su energía es tan bonita y es usted tan dulce. Y la dulzura la refleja en su voz que aunque esté así trajeadísima, hermosa o venga muy sencilla, su voz está por encima de eso. Y eso es muy... Y bueno que se ha sacado ese clavo. Muchas gracias. Cuántas poses extraordinarias uno conoce de gente en la calle, de gente que canta a veces en las estaciones y que quizás no tienen el dinero para andar con esos trajes largos, pero nada se trata de eso. Así que agradecemos un montón esto, pero creo que hasta nos hubiera encantado que hubiera venido con los flequillos porque ahí sí que se iba a sacar el clavo de verdad. Y yo estoy bien feliz que mis dos compañeros aquí se han dado la vuelta y que se están peleando por usted. Muchas gracias. Y que tenga no solamente una sino dos grandes posibilidades porque se las merece. Este canta espectacular. No sé qué va a ser. ¿Ya la tiene claro todavía? Ay, Dios mío. Nona. ¿Qué la pienso, señor? ¿Qué me ofrecen a ver? Por un lado, ya que sabemos que eres tan linda y tienes también tu vanidad femenina que me parece preciosa. Gracias. Te ofrecemos que te vistas como una reina todas las veces que cantes en el equipo y para que no solamente te saques el clavo hoy, sino toda la caja de puntillas entera. Si te vienes al equipo, se pega. Bueno, mi señora, ¿qué le puedo decir? Se o soy yo y me va bien. Gracias a Dios. No digas eso. Me encanta tu look hoy. Ay, vamos ganando por ese lado. Él también trajo su vestido largo. Está bien. Vamos ganando por ese lado. Está viendo, está viendo. Yo sé que a cualquier equipo que se vaya, usted va a tener un muy bonito desempeño. Y por supuesto, nosotros los tres tenemos la disposición de apoyar a todas las personas que entran en nuestro equipo, de dar lo mejor de nosotros como guía. Entendemos también que ustedes vienen con una amplia experiencia y sea poquito o mucho lo que podamos aportar lo hacemos con todo el cariño y la responsabilidad y el compromiso que estar aquí amerita. Así que queda de usted la decisión de irse con Cepeda o irse con Nacho. ¿Me aconsejan? ¿O no me pueden aconsejar? Sí, la barra, la barra, la barra. La barra. ¿Quién Cepeda? ¿Quién? Cepeda, Cepeda, Cepeda. Ánimo. Cepeda, 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 Cepeda. Señora, un gustazo. ¿Qué gusta conocerla? A mí también me gusta. También conocerla. Está usted hermosa. Gracias. Me gusta ese color de cabello. No había visto el color de cabello que está espectacular. Muy original. Gracias, Cepeda. Muchas gracias. Señora, vamos a disfrutar mucho. Eso. Nos vemos muy pronto. Si les diga. Sí. Gracias. 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 Gracias.